hola hola junkies de los star como estamos yo soy senda y hoy venimos a hacer un repaso bastante interesante pienso yo la verdad sobre las clases más jugadas a lo largo de todos los servidores de los star a partir de aquí yo me puse a pensar a partir de la próxima salida que vamos a tener en durante este mes de la agujista de la lance master me he puesto a pensar vale es una clase de artistas marciales y entonces artistas marciales ya tenemos cuatro clases porque me tiene una quinta entonces a partir de me puse a investigar a ver cuáles son las más populares y a ver si es que realmente necesitamos una clase más de artista marcial porque quizás el resto de clases de artistas marciales no son suficientemente atractivas para la gente y encontrado la siguiente información de un youtuber que se llama driver que ha sacado esta información según dice él de la base de datos del juego o del cliente del juego entonces yo os traigo esta información para comentarlo un poco y más o menos a ver si se asemeja al que vosotros pensabais si os digo la verdad a mí me ha resultado algunas de ellas un poco sorpresa pero sí que es verdad que había algunas otras que más o menos ya me lo olía por la cantidad de gente por la cantidad de clases o por la cantidad de tipos de clases que vemos en las diferentes mazmorras del juego el pvp el pv etcétera entonces vamos al lío vale vamos a ver exactamente esta lista de cuáles son las clases más utilizadas y vamos a empezar primero por el servidor por servidores de europa central y europa del oeste que son donde me encuentro yo en este caso y podemos ver que en ambos las dos clases más jugadas son el berserker y la hechicera de mucho vale de calle esto va a ser un patrón que se va a repetir a lo largo de todos los servidores pero simplemente por un motivo que por desgracia seguimos teniendo y es la creación de bots o son los bots y por algún motivo yo pienso que simplemente porque son clases que pegan bastante fuerte y que es relativamente fácil subir y levearlas sobre todo manualmente de 1 a 50 como tenemos que hacer la primera vez pues los bots eligen estas dos clases simplemente por su facilidad para subir aunque aún así a pesar de que sean las dos clases elegidas por los bots también es cierto que se ven muchos berserkers y muchas hechiceras al menos en pvp de las 5 o 10 clases que más se ven hay casi berserkers y hechiceras en casi todas las partes en casi todos los grupos luego el puesto 3 y el puesto 4 de toda la zona europea tanto del oeste como la del este son las mismas pero cambiadas vale parece que en europa central es un poquito más popular la caza sombras y en europa del oeste al revés es un poquito más popular la espada letal siguen siendo dos clases muy populares en pvp también se ven bastantes estas clases y como veis pues en la parte de europa central apenas hay diferencia entre uno y otro un 4 con 95 y un 505 son dos de las clases más favoritas o dos de las clases más jugadas en estos servidores y teniendo en cuenta que estas dos únicas clases son las dos únicas clases que tenemos ahora mismo de asesinas pues llama bastante atención que estén en puestos tan altos o que al menos en este caso sean tan atractivas para la audiencia europea luego las tres siguientes pues vendían a estar más o menos un poco a la par dentro de europa central tenemos que la siguiente más jugada es pistolera se ven bastantes pistoleras luego paladines y luego golpeadores paladines aquí tenemos ya la primera de las clases de apoyo que como veremos a lo largo de todo el resto de servidores el paladín es más popular que la barda punto y final vale la gente prefiere jugar paladines que jugar bardas bien sea porque es más fácil de llevar bien sea porque aporta más bien sea porque es un modo de juego porque es cuerpo a cuerpo y aguanta más que la barda o por simplemente su estética pero esto es algo que veremos a lo largo de todos los servidores la gente prefiere jugar con paladines antes que jugar con bardas y por detrás de los paladines tendríamos la primera de las clases de artistas marciales que también se va a corresponder con el resto de servers y es el golpeador no se ven tantos golpeadores al menos a mí no me da la impresión de que haya tantos golpeadores respecto a paladines dentro de europa central pero las estadísticas del juego y estadísticas del cliente nos dicen que sí que son clases más jugadas eso también quiere decir que no necesariamente son golpeadores mains o paladines mains también cuentan como altas son simplemente las clases que han sido creadas y en europa del oeste pues más o menos vendría a ser igual primero golpeador seguido de cerca de la pistolera y por detrás del paladine el top 5 de todas las clases por ejemplo como correspondía quizás a otras regiones como corea podíamos ver que la barda era la clase más jugada de todas con diferencia porque supongo que todos los coreanos tendrían al menos un alter de barda aquí no es el caso la barda podemos ver que está un poquito por abajo tanto en europa del oeste como en europa central está por detrás de todos estos e incluso dentro de europa del oeste llama la atención que hay más cazademonios que bardas no por muchísimo porcentaje de diferencia pero parece que a la gente le gusta más dentro de europa el cazademonios a diferencia de lo que pasa en corea y que el cazademonios es de las clases menos jugadas y también a diferencia del resto de servidores o el resto de zonas por debajo de la barda aquí sí que tenemos una diferencia bastante importante y es que de la barda para abajo vendría a ser por llamarlo de alguna manera el final a ver las clases menos populares en europa central encontraríamos la puño espiritual como segunda clase más utilizada y luego el resto de clases de artificieros o de clases a distancia que tendríamos en este caso la artificiero como más jugada francotirador que se ven poquitos aunque en pvp se ven más francotiradores que no en pve seguido del artillero de lanza y finalmente cazademonios matona y bailarina guerrera y por tanto en europa oeste por debajo de la barda tendríamos el francotirador el artificiero más o menos intercambiando lugares artillero de lanza vendría a estar exactamente en la misma posición y luego el top 3 final vendrían a ser las tres mismas clases o al menos dos de las tres mismas clases bailarina guerrera y matona siendo esta última la clase menos jugada si nos cambiamos a la parte de norteamérica tenemos norteamérica este norteamérica oeste aquí mucha gente muchos mexicanos por ejemplo más que nada porque les pillan más o menos cerca el servidor sé que habrá mucha comunidad que esté jugando en oeste mucha gente que esté jugando en este hacedme saber en los comentarios en qué región estáis jugando vosotros porque sé que muchos de mis seguidores de la zona del caribe pues están más en el servidor norteamérica este y aquí pues podemos ver exactamente la misma dinámica a ver ser que haría hechicera por exactamente el mismo motivo son las dos clases más jugadas por los bots y también porque son dos clases que son muy buenas en dps pero por ejemplo dentro de norteamérica oeste el top 3 aquí sí que se cuela el golpeador este es el servidor donde el golpeador es el favorito o el que más gente lo ha elegido y en norteamérica este pues la espada letal la espada letal va a estar casi siempre en el top 4 top 5 de todos los servidores es una clase atractiva es una clase bonita es una clase divertida uno de mis alters es una espada letal entonces dentro de lo que cabe entiendo un poco el atractivo de mucha gente de esa clase pero en este caso dentro de norteamérica oeste podemos ver que la caza sombras a la diferencia de lo que sucedía en europa es menos popular que otras clases por ejemplo la pistolera se juega más y el golpeador se juega más en ambos sitios también norteamérica este norteamérica oeste podemos ver lo que he comentado antes el paladín por encima de la barda ambos están juntos ninguno de los dos son de las clases más jugadas porque siempre alguna clase de dps por encima de estas pero entre los dos en este caso el paladín va a ganar al menos en lo que esa preferencia de los jugadores y a partir de aquí en la parte baja de la tabla podemos ver que en norteamérica oeste seguiría por golpeador puño espiritual de modo que el golpeador estaría bastante más abajo aquí que en norteamérica este puño espiritual es más jugada que en europa pero sigue sin ser de las favoritas y finalmente tendríamos artificiero artillero de lanza bailarina guerrera y luego en el top 3 de clases menos jugadas francotirador caza demonios y repetimos con matona lo mismo y muy parecido sucede en europa del oeste tenemos artillero de lanza aquí sí que es el servidor donde es más popular norteamérica oeste es donde más artilleros de lanza hay o en este caso más gente ha elegido artillero de lanza como una clase seguida de puño espiritual artificiero bailarina guerrera caza demonios francotirador y de nuevo al final de la lista la matona y finalmente tenemos la zona de sudamérica la zona de cáceros y aquí tendríamos pues como podemos ver exactamente berserker hechisfera top 1 top 2 por exactamente el mismo motivo y aquí al igual que sucedía en norteamérica este al igual que sucedía en europa oeste el top 3 es la espada letal como de una clase bastante atractiva pero aquí sí que destaca que el top número 4 la cuarta clase más utilizada en cáceros en este caso es el paladín el paladín por mucha diferencia de la barda e incluso por encima de otras clases como la caza sombras o la pistolera o el golpeador que los veíamos muy arriba en la tabla en otras versiones muy por encima de otras clases mucho más populares en otros servidores como podría ser la caza sombras la pistolera o el golpeador que estaban por encima del paladín en todos los otros servidores y por debajo de estos haciendo pues la mitad de la tabla la barda la pobre está ahí un poco abandonada que a nivel de apoyos pues parece que es más atractivo el paladín la parte baja de la lista la conforman pues más o menos las mismas clases que en otros sitios puño espiritual francotirador artificiero caza demonios artillero de lanza aquí es donde lo vemos más abajo de todas las regiones se ve que latinoamérica y en sudamérica en general no se lleva demasiado artillero de lanza y finalmente bailarina guerrera y matona estoy haciendo pues retrospectiva viéndolos todos los servers juntos viendo pues todas las clases más jugadas en todos los sitios podemos ver que la matona es sin duda alguna la clase menos interesante para la gente seguida en muchos de estos servidores de la bailarina guerrera siempre está en la parte baja de la lista francotirador y cazademonios casi tres cuartos de lo mismo también están en la mayoría de los servidores en la parte baja de la lista así como el artillero de lanza que ninguno de los servidores está de la mitad para arriba lo cual esto me lleva a pensar que con la salida y el hype que parece haber en base a las votaciones anteriores de la gente que quería jugar con la agujista que está por salir donde creéis que va a estar la agujista crees que mucha gente está esperando alguna de estas clases para dejar la clase que tienen ahora mismo y centrarse 100% en la nueva creéis que la agujista va a estar en el top 5 o al menos el del montón de la mitad para arriba de clases hacerme saber vuestra opinión en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos y os pica la curiosidad podemos hacer uno de aquí un tiempo para ver cómo ha cambiado toda esta estadística muchísimas gracias por ver el vídeo os dejo por aquí un vídeo recomendado y nos vemos pues o en tweets o en el próximo vídeo hasta luego